Feliz cumpleaños querido compañero, para mí es un orgullo poder compartir mis días contigo y espero que podamos seguir compartiendo por muchos años más. Te deseo mucha felicidad y mucho amor en este día y espero que puedas compartir con tus seres queridos. Que tu camino esté siempre repleto de mucha felicidad y muchos éxitos y que todos tus sueños se hagan realidad. Feliz cumpleaños compañero.